Amigo 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 Entre llanto y tristeza hoy amigo te despido Pidiéndole al Señor que en sus brazos todo esté dormido Con mis lágrimas voy recordando todo lo que hicimos Las ocurres que aquí hicimos en el barrio cuando crecimos Mirando al cielo pido a Dios que te perdone Siempre te recordaremos en nuestros corazones Fui tú un amigo en las buenas y en las malas Siento un dolor tan grande ahora porque te marcha Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has marchado pues lo hizo el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Para que veas cuánto falta tú me haces ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Que aunque te hayas ido tú siempre serás Amigo Amigo ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? Oh, oh, oh